Que se ha congregado acá para ver los chicos porque tienen su fanática. Diez años. Todos los celulares, ¿eh? Diez años, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Diez años trabajando arduamente. Diez años y... Y sigues a mi lado, sigo a tu lado. Diez años y dime. Hasta el fundador conmigo empezó. Los dos son los fundadores. Ellos han entrado años después. Los únicos sobrevivientes. Sobrevivientes, claro. Eso se trata, ¿no? De mantenerse en un campo en que a veces es difícil. Justamente hablábamos con Julio de la semana pasada que las orquestas también se ven amenazadas, ¿no? Que les pide el cupo. ¿A ustedes qué les ha pasado eso, felizmente? No, todo el tiempo. Eso es algo... Ah, no te creo. Sí. Es algo inmediable, ¿no? Eso pasa siempre. Hay que saberlo manejar muchísimo. Hay que tener mucha comunicación siempre con las autoridades, por supuesto. Claro. Pero es algo del día a día que tenemos que llevar. Creo que las orquestas que tienen más tiempo, más nombre y todo lo demás son los más, digamos, pedidos. Los ponen en la mira. Sí, pero bueno, gracias a Dios, siempre lo manejamos de la mejor manera y hemos podido estar tranquilos, ¿no? Bacán. Esa es la idea. Claro, porque se está viviendo una inseguridad tremenda, pero felizmente ustedes... Además, con el tiempo también ya aprenden también a manejarlo, ¿no? A sobrellevarlo de repente. Pero hay una inversión de repente que tienen que hacer en tema de seguridad. Bueno, todos, obviamente, tenemos una... Somos una empresa bastante grande, somos 52 personas. Entonces, la cual tiene dos orquestas, que es Pro Sentimiento y Gran Orquesta. Y de alguna manera siempre estamos cuidados, siempre estamos protegidos, siempre la seguridad del caso, tenemos una oficina, todo tiene que estar bastante manejado. Tratamos... La música es bastante informal en muchos sentidos. Gran Orquesta, o uno de nuestros principales pilares, siempre ha sido manejarlo de manera empresarial, de manera de un trabajo formal, tener todas las cosas en regla y eso también implica la seguridad. ¿Pero cómo es? ¿Nuestra procesión se lleva por dentro? Porque ante el escenario, ustedes están con la mejor sonrisa, siempre con la energía, con el baile, y esas son cosas que internamente tienen que lidiarlas y que no traspasen justamente hacia su público, ¿no? Exactamente. Creo que nosotros tenemos... Si discutimos nosotros entre nosotros, es justamente porque no estamos al 100% en un escenario o a un 90 o un 80 por un tema de cansancio laboral.